Todos nos llevamos un trauma de juventud cuando de repente tu banda favorita anunciaba que ya no seguía y de ese drama nos habla hoy Arturo Paniagua, buenos días. Buenos días, Eva Nacho. Hoy quiero empatizar con toda esa generación de adolescentes que lloró cuando recibió la noticia de que su banda favorita jamás volvería. Hace mucho que esto no ocurre a lo grande, la última vez fue en 2015 cuando estos muchachos anunciaron que iban a hacer un paroncillo. Un censo temporal de la convivencia, ¿eh? Aquí fue duro, ¿eh? Lo de One Direction fue duro. Fue fuerte, ¿eh? Fue así como con mucho cuidado y mucho tacto, como quien no le dice a la abuela que el tío se ha muerto, ¿sabes? Así como de vamos a ir despacito, no vamos a lanzar nada. Pero qué drama familiar a acabar de desarrollar, como que le dice a la abuela que el tío se ha muerto su hijo, Arturo. Claro, pues eso con cuidadito. No vamos a sacar un... A ver, Arturo, hablemos de esto un segundo. Has dicho dos parentes al azar, has dicho la abuela no dice que el tío ha muerto y si te paras a pensarlo la historia es terrible. Pues por eso. A ver, yo creo... Podrías haber dicho como cuando te ocultan que el perro ha muerto. No, 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 no. También te digo que a mí no me duele tanto que se separara One Direction como que se muera mi tío, ¿sabes? Bueno. Como de repente nada, que el tío José ha mochado. Y es como, ¿qué? Cuanto más rascas, más sale. Sigue, sigue. Claro, claro, claro. Ellos primero dijeron que se iban a tomar un tiempo para descansar y hacer música por separado, ¿vale? Ay. No, va a ser breve. Y seis meses después se les vio el plumero y quedaba claro que aquello estaba más acabado que mi autoestima directamente. En general es algo que puede ocurrir en cualquier momento porque una banda se construye sobre las relaciones personales de los miembros de una banda. Yo soy muy complicado de gestionar. Hoy estoy hablando de esto porque hoy mismo se cumplen 28 años desde ese momento en el que una de las boybanks más importantes de los 90 anunciaron que se separaban. ¿Quién? 13 de mayo de 1996 anunciaban que lo dejaban Take That. ¿Cuándo? ¡Uh, ahora! No sé muy bien qué dice, pero si me dijo Tupac, ¿no? Es Tupac, pues cuando murió Tupac, le pusieron en la canción. Muchas veces la señal de que una banda se va al garete es que un miembro de allí sale por patas. Pasó con Camila Cabello, en One Direction fue Saint Malik y en T-Duck fue Robbie Williams. ¿Qué Malik es? Sí, totalmente. En 1995 Robbie deja la banda. Si no se marcha, yo creo que le habrían echado directamente porque le pilló en una época, digamos, convulsa, de mucha fiesta y mucha droga también. Ese nos lo contaste tú, en el episodio de Robbie Williams, ¿te acuerdas? Robbie era corista de Take That. Él no era el cantante principal. El cantante principal de Take That siempre ha sido Gary Barlow. Entonces él tenía celos también porque él quería cantar canciones. Total, se va a Robbie, solamente un año sigue Take That en marcha. Lo que pasa es que nueve años después regresaron. A día de hoy sobreviven como trío Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen. Siguen teniendo un prestigio increíble. Es de las pocas boy bands que ha ganado Univore Novello en Inglaterra, que es premio a la composición. Cuando ellos lo dejan la primera vez, por ejemplo, uno de los que salen afectados por ese final de la banda es Elton John. Es una banda que está muy bien vista en Reino Unido. Ahí se mantienen, además, como autores de bastante prestigio. El 17 de julio actúan en Madrid, en el Jardín Botánico. ¡Qué guay! Ahí te lo dejo, Eva. No quiero entrar. No, Take That no me gustan. Vale, vale. Pero si tenéis un par, el otro presentador de cuerpos especiales le fliparía bastante ir, la verdad. Este es un ejemplo de historia de ruptura que acaba bien. Pero hay historias que terminan realmente mal. Drama familiar que flipas. A ver. Mejor que la abuela, que no cuenta que ha muerto el tío. Ubi 40, V40, al que escucháis cantando esta canción es el cantante original de la banda inglesa, Ali Campbell. Él estuvo en la banda durante más de 30 años, vendieron 100 millones de discos, etc. Todo esto hasta 2008, cuando Ali se marcha por peleillas con la banda, con el management. Dice que falta dinero en algún sitio. Total, que lo deja. ¿Sabéis a quién buscan V40 como nuevo cantante? No sé. ¿A quién? A su hermano Duncan. ¿Qué? Pero tremenda estropería. ¿Dónde duele? Sí. A la vez que Ali salen de la banda, el teclista Mickey Virtun, después se va el corista Astro. ¿Y sabéis lo que hacen los tres? ¿Qué? Montanot. Montar una banda que se llama, ¿sabéis cómo? V41. V40. No te creo. Sí. Según Ali, estaba cansado. Riete, tú de lo comía. Esto es titular real. Ali estaba cansado de escuchar cómo su hermano estaba destrozando sus canciones. Llegó a juicio porque, claro, había dos V40 y el mundo no era tan grande para tantos reguemoñas. La cuestión es que Duncan murió sin hacer las pases con Ali. Y ahora V40 siguen con un tercer cantante. ¡Jolín! Ali, por su parte, sigue su carrera en solitario como Ali Campbell, la legendaria voz de V40. Esto no es verdad. Así se ponen los carteles. No me lo puedo creer. Incluso los discos. Ali Campbell, la legendaria voz de V40. Esa persona tiene que ir al psicólogo. Las bandas que parecen más entrañables, esas son las peores. Hay grupos a los que sin haber logrado un gran hito musical, todavía los recordamos. Es el caso de estas muchachas. ¡Hombre, las Pussycat Dolls! Pongo dinero de mi bolsillo y lo regalo al que complete este sencillo reto, Nacho Eva. ¿Sabrías decirme alguna canción más de las Pussycat Dolls que no sea Doncha? Bueno. Y la de Pipas Pájaro. Ah, ya sé cuál dices. Y la más importante. ¿Podríais decirme el nombre de alguna que no sea Nicole Scheringer? Sí. Lourdes. María José. Paqui. La que se parece a la de Jersey Shore, a la bajita. No sabemos. La pelirroja. No os culpo, no os culpo. La verdad que no sabemos. Las Pussycat Dolls comienzan como grupo de variedades, ¿vale? En la ciudad de Los Ángeles en 1995. Hacían espectáculos en teatros, actuaciones en nightclubs y todo esto. Esto fue una primera versión del grupo que llegó a tener como cantante a Carmen Electra. ¿Qué? Vaya crossover. En 2003, alguien ve que hay negocio para la industria musical y finalmente abren un casting y deciden convertirlo en un grupo de música como tal. Vale. Llega la formación final con Nicole Scheringer como cantante. El primer disco fue un éxito brutal. Ellas telonean a Britney Spears, a Cristina Aguilera, todo, todo. Siete años después, todo el mundo está hasta el ñoco de Nicole y el resto de chicas. ¿En plan del grupo? Sí, sí, sí. Todas ellas no podemos con Nicole y dejan la banda directamente. ¿Las todas? Todas. Sí. A Nicole le ponen cuatro compañeras nuevas. Así de, vamos a hacer un casting estas cuatro muchachas y estas son las Pussycat Dolls. Un año después de liar esta, pues Nicole dice, pues no, pues voy a emprender carrera en solitario. Madre mía, Nicole. Hubo planes para retomar a las Pussycat Dolls originales en 2019, pilló la pandemia de por medio y en 2021, cuando parecía que volvían, Nicole publicó un post en Instagram diciendo que aquello no iba a seguir adelante. Y adivinad, fue con ese post de Instagram como sus compañeras se enteraron de que se habían quedado sin curro. No me lo puedo creer. Ay, Nicole. Nicole la unilateral. El último. Nicole la tóxica. Si tienes una banda, no te líes con tu compañero o compañera. Eso fue el Rosario de la Aurora para Fleetwood Mac, por ejemplo, que eran Keep It Felices. Imagínate lo mismo llevado al contexto del rap y el R&B de los 90. Los Fugis eran tres, ¿vale? El rapero Prash, el rapero y productor Wycliffe Jean y la cantante Lauryn Hill. Como Camela. Se conoce, efectivamente, y también acabaron los queridos que pasaron cosas. Se conoce que Wycliffe y Lauryn empiezan a salir y son dos personas de temperamento complicado, vamos a decirlo así. Estuvieron a punto de ser detenidos en más de una ocasión por altercados entre ellos en aviones y estas cosas. Entiendo. Finalmente, Lauryn se queda embarazada y hay dos problemas. El primero, se me olvidó contaros que Wycliffe está casado en ese momento. So what? Vale. Y el segundo, que en ese momento Lauryn estaba liada con Rohan Marley, el hijo de Bob Marley y de quien era realmente el hijo de Lauryn. Que fue a decirle a Wycliffe Jean, este hijo es tuyo. ¿Con qué? O sea, espera, hay demasiadas cosas para entenderlo. O sea, hay un bebé en un útero y se piensa que es del compañero de la banda. Efectivamente. Ella va y le dice, este niño es tuyo. Y en realidad es del hijo de Bob Marley. Efectivamente. Madre mía, me gusta muchísimo. Me gusta mucho esto, ¿eh? Un año después de publicar uno de los discos más importantes de la historia de la música negra, pues todo se va al garete por este lío. Anda. Por un chiquillo, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues me encanta. Ya que se va todo al garete, que se vaya por un chiquillo. A ver, la verdad, que me ha gustado muchísimo. ¿Te han quedado más historias? Me ha quedado una por aquí. ¿No da tiempo? ¿Crees que nos podrías hacer luego otra sección? Esto es como un true crime. Claro, ¿nos la puedes guardar en un tupper para la semana que viene? Lo guardo, lo guardo. Arturo Paniagua, muchísimas gracias por traernos el drama. Porque no nos gusta aquí nada más que un drama, ¿eh? Gracias, Arturo.